No falta sino cuantos, tres meses. Nada, ya no falta nada. Y este año me he dedicado, ahorita tengo una obra de teatro en la que estoy, que la remonté desde adulto, que se llama El método Bronco, es una obra extraordinaria. Y pese al cansancio dije, oye, déjame volverla a hacer, porque muy pocas veces un actor tiene la oportunidad de tener un tan buen texto, es de un catalán, de Jordi Galcerano, tan buen texto en las manos, ¿no? Entonces, porque ya yo la había montado hace dos años, son tres hombres y una mujer, o sea, yo. Y la estoy presentando ahorita en Caracas, tengo una cover, porque si no, no puedo. Y a la vez produzco obras de teatro infantil, tengo dos en cartelera, una es El Mundo de Oz, que es una versión del Mago de Oz. Debe ser muy linda. Obviamente adaptadas, son musicales también, porque los niños no son bobos para nada. Y la otra es La Bella Durmiente y El Príncipe Valiente. Y utilizo figuras de la televisión, mis compañeros, primeros actores, y eso a la gente le ha encantado, le ha encantado. Qué bueno. Entonces, bueno, estoy feliz. Tengo mis negocios también en Caracas. Y, bueno, tengo actividades diferentes. Claro, que te mantienen ocupada y en diferentes planos para poder desarrollarte en muchos aspectos de la vida, que es lo importante. Creativamente, que es muy importante. Ser muy creativa. Qué interesante. Bueno, Viviana, mañana la van a ver en el programa directo desde el Museo de Queens, donde lamentablemente no voy a estar, pero Eric va a cubrir el evento y va a ser unido a esta entrevista que Viviana nos ha dado. Mañana me verán más bonita. Y para mí, realmente, de nuevo, gracias, porque está súper cansada, tiene gripe, tiene hambre, y aquí la tenemos. No, por Dios de verdad fue... Ayudándonos y dándonos el apoyo que nosotros necesitamos, porque somos latinos, estamos trabajando aquí con las uñas para poder realmente llegar a toda la comunidad latina, que realmente necesita ser entretenida y educada. Sí, totalmente. Bueno, a todos ustedes que nos están viendo, de verdad les mando un beso muy grande. Espero que disfruten a través de las cámaras del evento de mañana. Y Fruta Extraña te da las gracias, perdona que te interrumpa. Fruta Extraña te da las gracias. Y bueno, este es Mundo Chic, yo soy Asler Valero, y bienvenidos al show desde el Museo de Queens. Sí. Mañana... Forjate Hispano 2007. Forjate Hispano 2007. Besos. Chao. Gracias a ti, mi amor. Bye. Bye.